Hola, ¿cómo están? Feliz 9 de julio para todos. Bueno, les anticipé una primicia que por ahí... No sé, bueno, si vieron la agenda esta mañana, a lo mejor ya sabían que era 9 de julio. Claro. O si miraron la agenda el día anterior, sabían que el día siguiente... También, gente previsora, seguramente. Ahí también, ahí también. Que los hay, los hay seguramente. Yo tengo acá a la infanta Cristina, che, que está madrina del barco Hispania. Acá dice, ¿no? Madrina del barco Hispania, ahí está. Apuros al tratar de romper la botella, que las madrinas tienen que romper contra el barco, de champán contra el casco. Lo intentó 15 veces. Después de eso, si fuese, compró un helado y... ¿Cómo le está atractivo, vos crees, para las cámaras? Pasa por la especie editada. ¿Sí? ¿Por la cola, crees? Por donde me apoya. ¿Vos crees en serio que tu fuerte es la cola, digamos? Claro, lo que pasa es que es tan grande que nunca se me permitió mostrarla. Yo lo que decía, ¿sabes qué? Es, invitamos figuras. Ponéle, Tita Merelo, Mirta Alegrán. No hay que cuenten cuando ellas sean chicas hace mucho tiempo. ¿Qué te pasa, nena? ¿Por qué no? Te voy a arrancar las pestañas. ¡No! Hablan del Teniente Coronel Rico. ¿Qué querés decir del Teniente Coronel Rico? A ver. ¿Vieron el lío que se armó de Semana Santa? Sí, más vale no mencionar. Bueno, por ese lío lo citaron, ¿no? Sí, ¿qué pasó? Pero no pasó nada. Él sigue siendo Teniente Coronel, como lo de la Plaza de Mayo, que fuimos todos a gritar por la democracia, y que después cada uno fue a su casa y no pasó nada. Para los fines de semana largos, no hay nada más gracioso que ustedes. Vamos a decir que Reagan tiene mucho menos sentido del humor que el doctor Alfonso. Claro, y nunca hace problemas por esta cosa. ¡Hasta la próxima! ¡Para los 15 años! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Chao!